Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fechu Channel, bienvenidos a MyClubPES 2015 Nueva semana, nuevo jueves, nueva actualización Y vamos a repasar qué es lo que trae lo primero, los desafíos Vamos primero con el desafío offline, VS.com ¿Vale? Nada, cambia representante, mismo sistema, no están innovando nada La verdad que tampoco te incentiva O sea, el representante es interesante de la liga inglesa, como veis aquí Pero el incentivo es ganar a la máquina, ¿vale? Ganar cuatro partidos, como siempre Está del 5 de febrero al día 12 Vamos a repasar lo que nos dan, que es este agente especial de liga inglesa Que ya sabéis que suelen ser muy muy interesantes Y vamos a ir para atrás porque ahora vamos a repasar el desafío online Que sí que ha variado por fin, pero bueno, que vuelve a ser algo que ya hemos jugado Y que, bueno, quizá me oigáis hablar de este tema Concretamente, ahora no, ahora no porque vamos a hablar de otras cosas Pero hablaré, hablaré de este tipo de desafíos porque creo que hace falta decir algo Pero bueno, tenemos el desafío que vais a ver ahora Ganador de ganadores, que consiste en lo siguiente Este ya lo habíamos jugado Que es ganar los tres partidos que disputemos, ¿vale? Son tres partidos seguidos, tenemos que ganar los tres Nos lo establecen en cuartos de final, semifinal y final Y está desde el 5 de febrero al 12 Recordad que para ganar el partido O sea, quiero decir, si empatáis es como si hubieseis perdido Tenéis que volver a empezar Hay prórroga, si se llega a los 90 minutos en empate hay prórroga Y si en la prórroga se llega a los penaltis O sea, se llega a los penaltis Se empata, se llega a penaltis Recordad también que si en la prórroga Termina la prórroga, los 120 minutos Y estáis empatados Como valoración general solo os va a contar el empate Por más que ganéis a penaltis Os va a contar el empate Por más que perdáis a penaltis os va a contar el empate Recordad, tres partidos, hay que ganar los tres Y las recompensas sí que es interesante Volvemos a tener tres representantes De Special Legends Stars 2014-2015 Muy, muy interesante Eso la primera vez que lo ganemos, ¿vale? Solo la primera vez Y a partir de ahí en adelante Todas las veces que lo juguemos y lo ganemos Serán 1000 GPs Desde luego lo más interesante es ganarlo una vez, por supuesto Bueno, esto en cuanto a los desafíos Ha habido un pequeño parche en PES Bueno, pequeño, 800 megas el tío Digo yo pequeño Y ha traído algunas cositas Aparte de mejoras y demás Ha traído algunas cositas Hay una particularmente que me gusta Y otra que Vamos, a no ser que cambie mucho las cosas Me da igual Lo vamos a ver ahora mismo Bueno, lo que os digo Vamos a seguir a mirarlo La primera es esta Que es la menos relevante para mí Y es que, como veis Aparecen una especie O especie, no Exclamaciones en rojo ¿Vale? Fijaos Exclamación, exclamación, exclamación Vale Eso te hace Te indica que este jugador No puede jugar ¿Vale? La indicación que tienes De que no puede jugar ¿De acuerdo? Entonces te lo marca Como que te lo resalta más De todos modos Ya estaba resaltado Fijaos Están Estos están iluminados Los que puedes jugar Los que pueden jugar Y los que no están apagados Pero bueno Le han metido esto Parece ser que van a hacer Una diferencia entre jugadores Lesionados y sin contrato Porque había lío Sí que es verdad que había lío Con esas cosas A veces no sabía Si no podía jugar Porque estaba lesionado O porque estaba sin contrato Y mucha gente renovaba A ese jugador Pensando que no tenía Periodo de contrato Pero en realidad Lo que estaba era lesionado Bueno, simplemente lo marca aquí Y como digo Parece que van a hacer referencia Una mejor referencia Y diferencia entre jugadores Sin contrato Y lesionados De momento Como yo no he tenido lesionados No os puedo decir Hasta qué punto llega esa diferencia Pero eso ponía El parche Y luego La otra cosita Que sí que me gusta más Que la vamos a ver ahora Por cierto Voy a abrir esos representantes Antes de que se me olvide Está más claro que el agua Que el agüita Venga, vamos allá Joder Qué tonto soy, eh Madre mía Bueno Aquí Como veis Tenemos los tres representantes Y la novedad Que vais a ver Me interesa bastante Fijaos a la derecha Que ha cambiado el menú Ya no hay una barrita Que era poco definitoria No se veía muy bien Ahora hay balones ¿Vale? El balón blanco abajo Balón de bronce Balón de plata Balón de oro Y balón negro El balón de bronce Pues nos indica que Nos va a tocar un jugador De 64 o inferior El de Ese es el blanco El de bronce 65 y 69 En ese baremo El de plata Entre 70 y 74 El de oro Entre 75 y 79 Y el de Y el negro Superior De 80 O 80 Superior ¿Vale? ¿Qué es lo interesante De esto? Bueno Pues que en estos representantes Fijaos Por ejemplo Un representante estrella Stars de 2014 De 2015 Pues como veis Al lado de la bola blanca Nos pone un 0,0% ¿Qué significa esto? Pues que no hay bolas blancas Al lado del lado de bronce 0,0 Es que no hay bolas de bronce Y al lado de la de plata Si que nos marca un 19,5% De posibilidades De que nos toque bola de plata Es decir Hay bolas de plata Tenemos un 64,9% De que nos toque un jugador De bola dorada Y bola negra Un 15,6% Por ejemplo Bajamos Tenemos Great Winners Por cierto No Es un representante nuevo ¿Vale? Representante nuevo Great Winners Que no he hablado de él Pues mira Me viene el nick Que he pintado Bueno Son como Como jugadores Con Con especialidades Os pondré Las especialidades Que tienen al final Como siempre hago en el vídeo Que lo tengo grabado también Lo veréis al final Bueno A mi en principio No me llama mucho la atención Pero si que es verdad Que puede haber jugadores interesantes Bueno pues aquí Fijaos que los porcentajes Varían un poco Bola blanca Bola broncenada Bola de plata 20,4% Es decir Un poquito más que en la anterior 63,3% de bola dorada Es decir Un poquito menos que en la anterior Y si que hay más posibilidades De bola negra Un 16,3% Contra un 15,6% Y aquí Pues fijaos Ya sabemos que nos va a salir O de oro O negra Con un 15,5% la negra Aquí un 15% la negra Un 14,6% la negra En defensa Y en portero Un 14,6% O sea Que somos conscientes De que portero y defensa Tenemos menos posibilidades Que de medio campo Y de medio campo también Menos posibilidades Que de delantero Es decir Que si fuésemos por probabilidades De buscar bola negra Desde luego En los representantes habituales Tendríamos que irnos al delantero Que es el que más tiene 15,5% Luego están estos especiales Que el que más tiene Es Great Winners Bueno Esta actualización A mi particularmente Me gusta Me parece muy visual Se ve mucho mejor Creo que se avanza Y creo que me voy a hacer aquí Un porrón de fichajes Que pa' qué Primero los tres estos Venga Vamos allá Vamos a ver si tenemos un poquito de suerte Estoy en directo Fichar al jugador seguro Aunque se produzca una desconexión Durante el proceso Podrás recibir al jugador Según las posibilidades Predefinidas Y añadirle a tu lista de miembros Bueno Esto es interesante Me gusta Me gusta Porque si se te jode la conexión Pues oye Que no te quiten el fichaje A mi nunca me ha pasado Pero Verás que me pasa ahora Venga Vale Vamos a ver Que toca Bueno A ver Bueno De oro De oro No hay queja No hay queja Porque las negras Ya las veía yo Que no podían salir Y ya sabéis que Hostia Ojo Ojo Ojete Porque acabo de descubrir Que la sexta bola Nanai de la China Vamos a ver si me estoy equivocando Porque yo la sexta bola No he contado esa de plata Bueno Bueno Si cambian esto Me afilio a Konami ¿Qué hago? No sé Compro acciones de Konami Bueno por cierto Me ha tocado Dan Madre mía Es que me da igual Que me toque En serio Porque estoy Venado con esto De la sexta bola Madre mía Ojete Vale Miembros de My Club Venga Si, si, si Dame más bolas Que quiero comprobar esto Venga más Vale Perfecto Por Dios Si quitaron lo de la sexta bola Que lo estoy descubriendo ahora A ver Cuento 3, 4, 5 En teoría tiene que salir de oro Según lo he parado yo Tiene que salir de oro Y una concreta de oro Claro Sale de oro Pero no era esa Sale de oro Pero no era esa Ojo que lo de la sexta bola Me parece que ha cambiado A ver si lo podemos confirmar del todo Bueno ¿Quién nos toca? Enrique José Enrique Bueno Lateral Muy interesante Bueno Lateral izquierdo Yo creo que voy servidísimo ya Ebra y José Enrique Perfecto De lujo Buen fichaje Me gusta José Enrique Si señor Miembros de My Club No sé si tengo espacios No sé si me notáis nervioso Pero estoy nervioso Porque No me puedo creer Que hayan cambiado esto He tardado en subir el vídeo Porque me ha costado bastante Sacar el desafío A ver si puedo hablar Mañana de ello Tendría que tocar Bola de oro Y lejos de cualquier negra O de plata No tendría que tocar Ni entre una negra Ni una de plata Bueno Este caso sí Pero no sé si era esta Precisamente Tranquilos Porque tengo 10.000 gps Y los voy a abrir también A ver si confirmo Ojo Gomis Gomis señores Uf 82 de fuerza 52 de velocidad Pensé que era más rápido Técnicas 67 Bueno Bienvenido Bienvenido al equipo Gomis Miembros de My Club Y a ver si tengo algo de espacio Creo que sí Pues me voy a gastar En Great Winners Como veis Los representantes de Stars 2014-2015 No están disponibles Pese a la actualización Solo podemos Desbloquear a 3 Y es mediante el desafío Pero Great Winners Sí que podemos Comprarlos Y como tengo 10.000 gps Pues lo voy a comprar Y vamos a ver Si confirmamos así El tema de la De la sexta bola Uf Es que sería Sería la repera No saber qué bola es Sería la hostia A ver En teoría Bola de plata Debería salir Y están todas juntas Los habéis visto Que están todas juntas Bueno Se pasa esa zona Se pasa esa zona No es esta bola Me toca bola dorada Pero no es la sexta bola Bueno Bueno Qué alegría Me acabo de llegar De llevar Espero que vosotros También Que me ha tocado Ranger Ranger de Texas Fuerza 71 Velocidad 68 Técnica 63 Bueno Bienvenido al club También Madre mía Madre mía Qué alegría De verdad Me acabo de llevar Bueno Bueno Mientras lo pongo Este lo voy a poner En plantilla Vamos a ponerlo Para acá Vamos a quitar Bueno Tanto lateral izquierdo Bueno De momento Como los pienso Renovar Bueno no No Voy a quitar a Ebra Vamos a poner ahí A Ranger El amigo de Chuck Norris Bueno Pues Madre mía De verdad Una alegría muy grande La que me he llevado Brutal Tengo ahí 14 representantes Sabéis que los voy juntando Para hacer una apertura grande Y nada más Mientras veis esas cualidades De los jugadores Que os decía antes De los Great Winners Me despido diciendo Que salgo muy contento De esta actualización Muy muy contento Por los detallitos Estos que han metido Y sobre todo Por la corrección De la sexta bola También Es una alegría Volver a tener Tres representantes De 2014 Stars O sea Stars 2014-2015 Pese a que me ha tocado Más bien morralla No hay que No hay que negarlo No me ha tocado Nada nada espectacular Pero bueno No me quejo Pero bola negra no ha salido Pero estoy contento Y nada Espero que os haya Gustado el vídeo Que os sirva la La información Y nos vemos En el siguiente Hasta la próxima Chao